Si te sentamos en la noche vuelves de mi ser Vengo recordándote a la discante de mi ser Y me perdiste y me miraste la sonedad Me encanta el dolor Y en la vibración, en distancia el viejo reloj Me despierta el mar y me va Que nunca abandonaste, nunca conviviré Y me mando a volver Porque ya fuiste mi amor y me dejaste Ahora Ya no puedo ir de mi ser